de la rosa veo que hay una polémica ahora en todas las redes sociales con un vídeo que hay viral del doctor citó loco doctor citó dándole dolor de cabeza todavía al doctor una persona que básicamente honesta ejemplar un trabajador un tigre que siempre está trabajando y haciendo el bien lo que tú opinas de eso que ha pasado ahí o marito dime tú cagada de la vida son cagadas de la vida huevo que la gente pone porque subidos son viejos tú no sabes si ella el rap recapacitó sobre sus sobre sus actos exacto eso veo que esos vídeos se ven claramente que son cuando él estaba en su vaina de de los panas palomo que tenía porque los sí yo como que como que dicen los focas no los rayos macqueen dicen esa gente esa gente veía una gente y tú sabes no alterado te voy por un vídeo del trepa no sé si tú lo conoces a ese ese tigre yo no sé si es que está en contra de de del doctor lo que por todo lo que sube es el doctor citó te voy con un contenido que el suyo hablando sobre este vídeo tú sabes que el doctor citó y el doctor la trajan pila de view al igual que sí sí seguramente lo está haciendo por eso porque nosotros hemos hablado de ese tema pero es cuando cuando pasa algo sí constantemente que todo lo que pasa que no 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 esta persona que yo te voy a enseñar ahora siempre como que espera el momento preciso cuando cuando pasa algo para darle la madre le da duro en realidad yo te lo voy a poner para que tú veas de lo que yo te estoy hablando tú lo conoces yo creo que sí que tú habías visto el par de vídeos de esta persona oh sí 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 yo le vi todo el par de veces te voy a poner el corte mira dímelo dímelo mi gente escuchen bien lo que voy a decir doctor escucha bien dios te hizo un favor con ese hijo tuyo el doctor citó el vídeo que van a ver porque lo voy a poner no soy tolentino mucho respeto también al doctor su familia y todo el mundo esto es un mensaje a la juventud no quiera forzar la jugada en la calle no hay nada bueno en la calle no hay nada bueno y menos cuando tú no eres callejero el doctor citó que quería pertenecer a la mala y dios le hizo un favor al doctor porque la cosa podía ser mucho mucho más peor que se iban a poner peor y dios la quiere pero como el doctor le creyente quiere mucho su hijo también su mamá a la abuela de el doctor citó tantas oraciones lo alejaron le dieron esas vacaciones escucha ahí él quiere él iba a mostrar el vídeo el nuevo el que anda en la red de nuevo no porque vieja la verdad es alguien que le quieras una maldad lamentablemente el doctor citó yo no sé si viene algo detrás de ese vídeo algún sonido o algo o lo están amenazando tú sabes porque puede ser que a él lo tenga amenazando entonces al doctor citó en la cárcel tengo vídeo tuyo sabes como así no 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 claro que sí puede pasar no 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 escúchame 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 porque yo quiero que tú que tú llegues a donde yo yo quiero que tú llegues tú me entiendes porque mira puede ser el doctor citó tiene un papá que tiene dinero en la tengo más vida tuyo donde tú estás rola estamos esperando un año para cantarte los años que te van a cantar tiene la cárcel pero tú tienes que estar en en disciplina tú me entiendes en la cárcel ahora mismo básicamente en disciplina se está portando bien que si yo qué para que si le van a cantar o si le van a dar una condena que no sea tan amplia como la que le van a dar entonces si tiene más vida o de él rulay que con pitola que con vainas raras sabes la vena puede cambiar la expectativa de la gente puede cambiar y subirse porque le dieron un año no fue por lo que era no le dieron un año fue para que haya un año de de tranquilidad tú sabes para que la cosa no se ponga más fuerte claro porque si hubiese si hubiese si hubiese sido ahí mismo fácilmente le cantan 15 años o 10 años cuando te dan un año de prisión preventiva es porque te van a echar 500 años no cuando la cosa es leve una vainita de nada que te robaste una caja de fósforo por eso te dan tres meses tiene tiene sus pros y sus contras cuando tú no claro que sí hermano cuando te mata una persona siempre fíjate la noticia tú tienes que educarte y ver noticias le echan un año de prisión preventiva a las personas que son matadores de gente a lo que lo agarran por droga y por disparate son tres meses de prisión preventiva eso es para seguir investigando y buscando a fondo para meterte la mano tiene su pro y su contra en tres meses lo que te roba una caja de fósforo de un lado en tres meses son cosas leves que son para tus te van a echar dos años no 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 yo no creo eso compadre tiene sus pros y su contra yo sé lo que tú dices porque si el acto se trata de algo que es diferente que hay que investigar que busca cámara que hay que recaudar todas las pruebas para cantarle a la persona también eso yo lo entiendo hay que cantar un año para recordar todas las pruebas para darle porque ya saben que tú está implicado de verdad lo que está buscando más fondo de papá para metértelo para echarte la robis o no el arroz yo sé pero lo que tú no entiendes es que este año la muerte de yo sé qué pasa con esa muerte pasa un año es que eso manito va bajando tú me entiendes explicarte va bajando en las redes va bajando en las redes y en todos lados baja no baja en la fiscalía no baja en la fiscalía eso no baja hermano eso baja en las redes que nosotros no sabemos ya por ahí están diciendo que al doctor le cantan 20 años porque están diciendo entendiste y eso no sonó en ningún lado eso está sonando par de gente que sabe eso que tal no sé si es verdad no te va firmando pero eso par de gente lo han dicho que ya le encanta que ya le cantaron 20 años entiendo entonces cuando te cantan ella es una y es una banda que él tenía por eso que están buscando a ver si había más gente implicada sí para entonces cuando te cantan disco un año o dueño de prisión preventiva de cohesión ya eso es bobo que tú tienes tú estás preso de verdad es que tú no vas a salir por otro rato porque hay gente que le cantan tres meses y duran un año preso y fueron tres meses que le cantan para investigar y productora un año y hasta dos años hay gente que corren con dicha le cantan tres meses y lo sueltan a los todos bueno tú puedes dar tu opinión bacana sincera lo que tú lo que tú crees pero yo nunca voy a creer eso eso siempre a la verdad la gente que puede estar ahí viendo el vídeo en el chat puede comentar y decir si en realidad lo que está diciendo el panamio tiene razón o lo que yo digo tiene razón tiene su pro y su contra la cosa bajan ese puede portar bien el sonido baja pero tú piensas que te cantan un año de prisión preventiva para que tú te portes bien no no es para eso compadre que tú estás tranquilo en un lado no 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 tú nunca me va a entender yo estoy entendiendo lo que tú estás diciendo es que no me va a entender porque si tú me entendieras que para que te tranquilo que eso que baja no 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 yo sé lo que le hizo para pagar por su huevo bien yo sé lo que le hizo pero si hubiera sido y mismo la condena le habían cantado todos los sueños del mundo si hubiese sido y mismo es que no porque hay más gente implicada eso es lo que tú no entiendes hay más gente implicada y ya saben cuáles son la gente implicada mira john kelly que mató a la tipa en bávaro la muchacha la joven le cantaba un año fue pero le cantaba un año verdad porque le cantan 20 ahora y nadie hablaba de nadie hablaba de eso eso estaba bajito y le cantan sus 20 años entonces está bien vamos a ver es un bobo vamos a ver ahora la verdad cuando llegue la hora de la verdad que haya que cantar al doctorcito pues entonces tú me vas a poner claro tú me vas a enseñar tú me vas a dar pum y ahí yo te voy a pedir excusa me voy a arrodillar y todo mi hermano y ahí yo te pido excusa pero en realidad yo creo que esto fue pasa nada eso no pasa nada mi hermano lo que pasa es que es hijo de una figura influyente en los medios y no quieren hacer tanto bulto si vas a una gente normal y de todo su año igualito y de allá para acá su veinte o treinta normal y a él si le echan veinte o quince está bien en verdad porque fue un ser humano que él mató un chamaquito que no era de nada y él trabaja alto de que de hacer eso malocorra lo mismo pan y de todo en verdad no estoy en contra del doctor ni en contra de él me entienden en contra de nadie tampoco estoy en contra la verdad de lo que se hizo de los palomos que andan con uno y que venden a uno porque en realidad lo que ellos hicieron lamentablemente no estuvo bien y merecen pagar por lo que hicieron pero claro y también te voy escuchando la mamá que que lo que se están burlando de ella de la mamá de joshua si ni siquiera ni siquiera han ido a hablar con ella nadie se ha acercado ni nada lo que hace indica que se ríe se ríen de ella en verdad eso está muy mal en verdad y en verdad no no lo es un bobo y no lo cobro ese tipo en verdad tiene que pagar esa muerte en verdad si lamentablemente a la verdad yo lo que digo es que y pienso que se debe hacer justicia la verdad la persona que murió inocente sin sin tener conocimiento de lo que estaba pasando que uno no sabe a la verdad tú sabes en cualquier momento puede salir algo que dios no lo quiera o que bueno se aclare o salga la luz tú me entiendes pero lamentablemente ya lo que está hecho está hecho y ellos deben de pagar lamentablemente no y lo que lo hundió mal fue que el tacita se desvinculó y de to' si lo puso claro y enseñó conversación y de to' entiendes así de verdad no también no estaba en eso al parecer en verdad él solamente fue para su pago su servicio puede hacer su trabajo normal como lo haría yo como lo haría otra gente normal un servicio de cualquier uber de cualquier drive tú sabes cualquiera que esté trabajando en la calle si te llaman para un servicio tú lo haces por tu cuarto porque tú tienes familia y tú quieres que tu familia coman y de to' en verdad normal y mira como se clavó un par de meses ahí trancado y de todo él le canta menos meses porque él no tenía tanta participación en ese asunto es por eso de lo que te digo sí entonces como ellos estaban los otros estaban involucrados más implicados más más en lleno le metí en su baño a cada uno y ahora viene su condena bacana en verdad por la muerte de muchachos que la familia esperemos que que dios lo haga sanado en verdad que eso no se sana cuando se muere un familiar querido un ser querido un bobo sí y en verdad esa dueña se merece justicia en verdad y se merece mucho respeto la verdad que hay personas que están curando con ese o que no debería gente sin corazón sin afecto ya ustedes saben mi gente bendiciones déjenme su opinión en la caja de comentarios a la verdad me gustaría leerlos y ver lo que ustedes dicen que ustedes opinan de esto de verdad y que ustedes sienten deberían cantarle mucho año el doctorcito por eso que hizo o deberían tratarlo bacano déjenlo en los comentarios bendiciones gente ya ustedes saben el show de patrón activo ahí y si son nuevos suscríbanse al canal activan las notificaciones gente ya ustedes saben